La represión, la impunidad, la censura, el aumento del 40% de la pobreza extrema y más de 3.000 desaparecidos. ¿Saben a qué me refiero? Al 27 de febrero de 1989, también conocido como el Caracaso. Acontecimientos que generaron indignación y rechazo en la Fuerza Armada y motivó a un grupo de oficiales planificar una rebelión para acabar con el caos en el que estaba sumergida la nación. Hugo Chávez es el nombre del teniente coronel que lideró la operación Ezequiel Zamora con más de 4.000 soldados el 4 de febrero de 1992, fecha que marcaría la historia y el futuro de Venezuela. Sean todas y todos bienvenidos a este programa especial, quien les saluda a este servidor Roger Villegas y los invito a conocer estos hechos. El historiador y presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, explicó el contexto social y económico que sufrió Venezuela durante el Pacto de Punto Fijo, causando el estallido social en febrero de 1989. El llamado Caracaso es un movimiento nacional de protesta del pueblo contra las medidas neoliberales que en ese momento el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez implementa los acuerdos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, todo lo que significa la entrega progresiva de los bienes del Estado, o de las empresas del Estado, a las transnacionales. Hay un proceso de desnacionalización que está profundizándose al comienzo de la década de los 90 en Venezuela. La rebelión del 4 de febrero está entonces inscrita en un contexto de crisis, de descomposición, de un clima político y económico que está asignado por la descomposición. La periodista y hoy diputada de la Asamblea Nacional de Cires Santos Amaral asegura que la mayoría de los gobernantes de la época no interpretaron el mensaje, mientras que en la Fuerza Armada ya se gestaba la rebelión. Cuando surge la insurrección popular, cuando se masacra al pueblo, cuando hay esa violencia contra los venezolanos y las venezolanas, contra un pueblo alzado contra la injusticia y se les somete a una humillación tan grande. Esa lección no la aprendieron quienes gobernaban, pero sí fue un grito de alerta a nuestras generaciones de militares jóvenes, que en los cuarteles donde ya se fogueaba una posición distinta, tuvo eco y ahí surge la insurrección militar del 4 de febrero. Uno de los líderes de la operación Ezequiel Zamora en el occidente de Venezuela, Francisco Arias Cárdenas, explica los orígenes del movimiento bolivariano 200, que surge como una alternativa revolucionaria. Ahí se suman dos cosas. Por una parte se suma la derrota de la izquierda armada en Venezuela en los 70, en los 60 y 70, y el esfuerzo de acercamiento a algunos factores militares, incluso muchos de ellos promover que sus hijos, su familia, sus amigos, cuadros jóvenes comprometidos de los liceos, fueran a la escuela militar. Se suma con la esencia propia de nuestra Fuerza Armada y la esencia propia del ejército y de los demás componentes de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Esta, yo digo como esta sabia, este elemento rebelde nacionalista de la Fuerza Armada bolivariano, de la Fuerza Armada, con este criterio social y esta alternativa después de la derrota de los 60 de la izquierda venezolana. Los protagonistas de esta historia relatan cómo fueron captados las misiones y la motivación de transformar la realidad nacional. Jóvenes como nosotros, que sencillamente venimos de destratos sociales humildes, yo en lo particular vengo de acá, de esta parroquia del 23 de enero, de manera que cuando yo llego a la Academia Militar de Venezuela, para mí no es nada extraño el que un teniente como el actual gobernador del estado de Trujillo, Marque Gerardo, me captara y el mayor Pedro Carreño, actual diputado de la Asamblea Nacional, me captara y yo fuera parte de esos equipos. Y allí en la Academia Militar de Cadetes de segundo año me juramentaron. Y ya yo tenía conocimiento de lo que era el MBR 200. Hugo Chávez Frías inspira a un grupo de oficiales, hoy oficiales, ayer cadetes, para tratar de rescatar valores y principios propios de los estados-nación soberanos. Rescata el pensamiento de Bolívar, rescata el pensamiento de próceres, rescata inclusive lo que ocurrió en la época de la colonia, la resistencia de nuestros indios, el movimiento de rebelión del negro Andrés Sote, cuestiones que estaban completamente borradas en las historias, y con sus discursos muy inspiradores, como lo decía el general Ovidio Delgado. De nosotros una madrugada, siguiendo esos ideales y siguiendo un líder, salimos con un moral de sueño, con una maleta de esperanzas y con un camión de ilusiones, decididos a cambiar la historia de Venezuela, aún a riesgo de perder nuestras propias vidas. Y te diría yo hoy, 30 años después, que el antes fue mi comandante Chávez con ese por ahora, donde por primera vez en mucho tiempo alguien en Venezuela asumió una responsabilidad. Digo, yo asumo la responsabilidad, fracasamos por el momento, pues, no cumplimos los objetivos de este por ahora. que con el paso del tiempo y en el presente, hoy día es un para siempre. Me correspondió coordinar y entrelazar las fuerzas patrióticas a lo largo y ancho del país. Llevar la Operación Zamora, así se llamó nuestra Operación Militar. Mi misión era llegar aquí a este antiguo Museo Histórico de la Planicie, hoy día Cuarter de la Montaña, llegar aquí con mis tropas, mi compañía, era la tercera compañía de infanterías paracaidistas. Llegar aquí con 120 hombres, con todas las armas, con su entrenamiento, porque el apresto operacional en cuanto al entrenamiento lo teníamos al 100%. ¿Por qué el comandante Chávez detuvo la Operación Ezequiel Zamora? ¿Cuál fue la trascendencia de su mensaje ante los medios de comunicación? Esta y otras interrogantes serán despejadas al regresar. No se despegue de la señal de Venezolana de Televisión. En la memoria colectiva latinoamericana existía un rechazo sobre el significado de los militares en el poder. Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina son solo algunos ejemplos. El 4 de febrero de 1992, los medios de comunicación intentaron imponer matrices de opinión en contra del movimiento insurgente. La cúpula militar exigió al comandante Chávez enviar un mensaje a deponer las armas. Lo que nunca se imaginaron fue la contundencia de sus palabras. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Un mensaje tan sencillo, pero con tanto contenido. Un mensaje tan salido del alma y tan salido de la fuerza de la rebelión. Que el pueblo entero se sintió identificado con él. El mismo pueblo que había salido el 27 de febrero. Se sintió reivindicado. Se sintió protegido. Se sintió que estaba, que alguien había tomado responsabilidad. Independientemente de que estaba siendo arrestado, el pueblo lo notaba, lo presentía, lo sentía como el futuro del país. Salimos a las calles, los periodistas que estábamos comprometidos con la verdad. Incluso muchos periodistas, independientemente de la posición política que tenían, se convencieron que la paz de este país en esos momentos pasaba porque se respetara a los alzados y porque se les diera un sobreseguimiento. Eso, esa presión logró después que el gobierno de Caldera, que fue también uno de los discursos pronunciados con Aristóbulo Isturi, porque hubo tres discursos desde un punto de vista periodístico impactantes ese 4 de febrero, del senador Caldera, Aristóbulo Isturi y David Morales Bello, que era de acción democrática y que pidió muerte a los golpistas. Si va la causa R a votarlo, que me sustituyan, porque yo no puedo votar ese decreto, porque me sentiría moralmente destruido si utilizan el decreto para destruir el conflicto del magisterio, que dicho sea de paso, es una nueva modalidad del gobierno, el laudo vitral, para enfrentar a los disidentes, porque la democracia es de consenso. La democracia no admite protesta. Pero también el anuncio, por ahora, tiene que ver con lo que venía comentando antes, el proyecto político que está detrás del MBR 200. La insurrección militar es una fase de la gran propuesta que tiene el MBR 200, y es lo que se pone a prueba luego. Uno de los elementos importantísimos a destacar a partir del 4 de febrero es el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo popular. Sabemos que el comandante Chávez estuvo encarcelado en el cuartel San Carlos. En ese momento, la movilización del pueblo hacia el cuartel San Carlos fue inmensa. Las muestras de cariño, de afecto, de apoyo, de todas las expresiones culturales, sociales, hacían decir que en esa época, en Venezuela, había dos centros de poder, Miraflores y el cuartel San Carlos. Compañeros de armas del comandante Hugo Chávez reconocen la capacidad estratégica, la amplitud del proyecto político y la proyección de victorias futuras. Las posibilidades de triunfo eran mínimas, ¿no? De triunfo militar eran mínimas. Y bueno, él como buen estratega militar, como con su alto sentido de la concepción de estrategia militar, se dio cuenta, pues, que no podía seguir comprometiendo la vida de nosotros, de todos sus, vamos a decirlo así, de todos sus patriotas. No podía seguir comprometiendo la vida. Y por eso toma la decisión aquí, aquí la toma con el segundo comandante, los capitanes, los oficiales que estábamos allí, analizando la situación, y él dice, bueno, no, no más derramamiento de sangre. Muchos dicen que fue una derrota militar. Yo difiero de eso. Porque el comandante Chávez, como todo estratega, como todo visionario, él ordena de poner las armas, efectivamente, porque había una desproporción de la fuerza. Y él, en alocuciones y entrevistas, siempre ha dicho que lo nuestro fue una quijotada. Bueno, estábamos peleando contra los molinos de viento, estábamos peleando contra los fantasmas, pero nuestro objetivo principal, y lo sabíamos, era despertar la conciencia del pueblo venezolano, con ese acontecimiento. Razón por la cual, cuando tú haces un análisis de la historia, bueno, mira, vaya respuesta, de aquel despertar con todas las elecciones que nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría materializó con victoria. Nosotros siempre tuvimos un planteamiento político desde el principio, ¿no? Tal vez solo las primeras conversaciones, las primeras discusiones en los 80, nosotros pensamos en el cambio del ejército para hacerlo más operativo, para hacerlo más capaz de cumplir sus propias tareas, pero nos fuimos dando cuenta que no podíamos tener una isla de excepción dentro del ejército, frente a un país que se diluía en la corrupción, se diluía en el robo, en la rapiña de lo público, en la desintegración, en el tabarato dame dos de la facilidad petrolera, y decidimos que teníamos que participar en la vida pública y fuimos ampliándonos, pero tuvimos una concepción política desde el principio, no fue que exclusivamente pensamos en un golpe de Estado y una opción militar, pensamos en un plan político y con un contenido social muy profundo. El historiador Alejandro López expone una cronología de los acontecimientos más destacados luego del 4 de febrero, consolidando el proyecto nacional Simón Bolívar. El comandante Chávez y los principales miembros del MBR son encarcelados, pero en esa cárcel se potencia el movimiento, se organiza, es una fase de estudio del comandante Chávez, cuando sale en 1994, que va a las catacumbas del pueblo, va a organizar territorialmente el movimiento, en el año 95 ya el MBR 200 le dice al pueblo venezolano, por ahora por ninguno, porque eran las elecciones regionales de ese momento, en el año 96 el MBR a la cabeza, el comandante Chávez propone al país la agenda alternativa bolivariana, en contra de la agenda Venezuela neoliberal de Caldera, en el año 97 el movimiento bolivariano revolucionario 200 da un paso agigantado, cuando se convierte en el movimiento quinta república, que es la plataforma política, el partido político, que logra reunir las fuerzas suficientes, para darle la victoria electoral al comandante del año siguiente, del 98, vemos en cuestión de 6 años, como ocurre un crecimiento acelerado de las fuerzas revolucionarias, y un desmontaje progresivo de esa institucionalidad, de la cuarta república, el punto cumbre, sin duda alguna, además de la victoria electoral del comandante Chávez, el punto distintivo, lo que hace que transitemos definitivamente a un nuevo tiempo histórico, es la aprobación popular de la constitución en 1999. Nuestra revolución bolivariana, que el objetivo o el sujeto histórico de la constitución del 61 era el estado, algo abstracto, en la del 99, el sujeto histórico es el ser humano, por eso su transformación es humanista, y al privilegiar el colectivo por encima de lo individual, vamos a estar siempre enfrentados, a los objetivos estratégicos de Estados Unidos y Norteamérica, los Estados Unidos siempre estuvieron detrás, cuando el comandante Chávez ganó las elecciones, trataron por intermedio de los grupos poderosos económicos, de decir, bueno mira, pon como ministro de finanzas a tal, no aquí tengo ministro de finanzas, pon ministro de educación, no aquí tengo ministro, entonces yo dije, a eso se le pasa, eso es una fiebre, pero saben que mi comandante, un hombre extremadamente convencido y claro, de lo que estaba haciendo, llegó un momento que se le fue haciendo incómodo, y la solución es tumbarlo, y empiezan a financiar, y a asustar a la oposición, a buscar un fratricidio dentro del país. El pueblo venezolano, en esa carta, en esa constitución del año 99, expresa su voluntad y su deseo de ser libre, nosotros nos convertimos en un blanco del imperio, la guerra arremetió, se desarrollan nuevas formas de guerra, que las estamos enfrentando, el 4 de febrero, en estos momentos del año 2022, requiere acciones de alto nivel. Al regreso analizaremos las tareas que asume el movimiento 4 de febrero en la actualidad, y los desafíos que enfrenta la revolución bolivariana, con el bloqueo y las sanciones. Ya volvemos. La unión cívico-militar en Venezuela ha sido la clave en esta resistencia contra el imperialismo. Este ideal quedó plasmado en el proyecto nacional Simón Bolívar, que años más tarde alcanzaría su objetivo histórico, con la aprobación de la constitución de 1999. El 4 de febrero marca el fin de una era y el inicio de otra, porque todo lo revolvió. El pueblo entendió que tenía derechos a ser informado, y después participó tanto en las propuestas de reforma constitucional y en todo. Pero eso es producto de todo ello, de aquel movimiento de insurrección popular que empezó el 27 de febrero y continuó en el 89 y continuó en el 4 de febrero del 92, y que estamos próximos a los 30 años, y que a pesar de que todos estos años han sido tan duros para el pueblo, los años de la cuarta fueron tan duros, y a pesar de que hoy en día te enfrentamos una situación tan dura como el bloqueo, tan dura como las amenazas, y el pueblo se mantiene firme. ¿Pero por qué? Porque ese es el espíritu del 4 de febrero. El derecho a tener patria, el derecho a tener soberanía, y la capacidad para defenderla. Esa es la lección que nos deja el 4 de febrero. Venezuela ha liderado durante más de 20 años un proceso revolucionario que tuvo un eco en nuestra América. Así que lo que estamos nosotros recordando hoy, el 4 de febrero, es sin duda alguna el paso de Venezuela a un nuevo tiempo histórico, y Venezuela invitando a los pueblos del mundo también a dar un paso hacia la igualdad social, un paso hacia la justicia, un paso hacia la construcción del socialismo como una alternativa real en contra de todo lo que significa la violencia del hombre contra el hombre, que es el principio fundamental del capitalismo. A 30 años del 4 de febrero tenemos que reflexionarle. el tema militar y la integración entre la Fuerza Armada y el gobierno. El ejército y el papel del ejército y el resto de la Fuerza Armada. Y sobre todo, el tema de la construcción, este movimiento bolivariano nuestro, que es parte del 4 de febrero y es proyección del 4 de febrero, tiene que integrarse cada vez más con los padecimientos, con las esperanzas y las luchas de nuestro propio pueblo. Yo creo que se abrieron después de esa fractura del 4 de febrero nuevas realidades. Y la que tenemos enfrente, tenemos que manejarla muy bien, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y sobre todo con mucha comprensión en esta nueva etapa. El 4 de febrero, en estos momentos del año 2022, requiere acciones de alto nivel, requiere que todos estemos preparados a nivel táctico para defender esta patria, y lo estamos. Requiere también de que hagamos acciones a nivel estratégico nacional y a nivel geopolítico internacional, y la estamos haciendo. Hugo Chávez Frías identifica nuevos pueblos de poder, impone la idea del multilateralismo y la pruripolaridad, identifica a los océanos no como un estáculo, sino como un vaso comunicante, y logra hacer mecanismos de integración muy diferentes a los que nosotros nos enseñaban. No nos podíamos integrar sino en la región. No, Chávez rompió ese paradigma. Nosotros podemos integrarnos con Asia, podemos integrarnos con China, con Rusia, con Irán, con Vietnam. Los océanos no son obstáculos, los océanos son vasos comunicantes. Si nosotros hacemos como hicieron los anfitriones del Corintio, hacemos concurrir los intereses de los pueblos, junto con los que ejercen el poder en esos países potencias emergentes no imperialistas, y buscamos juntos trabajar en función del bienestar, nosotros estamos conformando un bloque de poder que va a ser disuasivo ante un imperio irracional. Y ese es el nuevo 4 de febrero. Es un movimiento que se multiplicó en la población, se multiplicó en los CLAP, se multiplicó en las comunas, se multiplicó en los consejos comunales, se multiplicó en los casi 5 millones y medio de viviendas que se han construido en el país, como nunca se ha construido en alguna parte del mundo. Hay que hacer comparaciones de eso. Se multiplicó en las universidades que fundó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, y que lo seguimos manteniendo, se multiplicó en todos los movimientos sociales, se multiplicó en todo el pueblo de Venezuela, y es por ello que tenemos saldo político, y seguiremos teniendo saldo político. Ese movimiento militar bolivariano sigue estando en el ADN de los revolucionarios, en el ADN de los que amamos a la patria, hasta en las vísceras. El 4 de febrero tiene que mantenerse vivo, y no solamente los que participamos. Yo escribo diariamente, y una de las cosas que yo pongo al final es que 4 de febrero y Chávez somos todos. Es ponernos a la altura de estos tiempos en donde somos acechados, tenemos bloqueos, tenemos guerras multiformes, sanciones, en donde nos cortan todas las vías de nuestros servicios de bienestar para el pueblo. Y por qué aquí no ha vuelto un caracazo, te pregunto yo ahora. Por eso, porque el 4 de febrero se ha reinventado, sigue al lado del pueblo atendiéndolos en su necesidad, distribuyendo bien la riqueza, siempre hay sus desviaciones. Nada es perfecto, somos perfectibles, vamos hacia la perfección, para consolidar esta revolución. No se olviden de las tres R. Punto Nex. La fuerza popular que nació el 4 de febrero de 1992 sigue vigente. Acontecimientos que tienen un impacto histórico en el siglo XX y el siglo XXI por el surgimiento de un proyecto humanista que promovió a los gobiernos de la región tener una visión consciente sobre la realidad social de los pueblos. Un liderazgo que consolidó Hugo Chávez y que hoy mantiene el primer presidente chavista, Nicolás Maduro, en medio de las dificultades. De esta manera, llegamos al final de este programa especial. Se despide ante las cámaras este servidor, Roger Villegas. Hasta una próxima oportunidad. Ahora, 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 los objetivos que planteamos no fueron programados por la ciudad capital.